Los sujetos fueron capturados por la policía cuando con arma blanca hurtaron los celulares a dos menores de edad. Con sus capturas fueron recuperados los elementos hurtados. Las autoridades de policía fueron alertadas por las llamadas de auxilio y al ser aprendidos, los individuos se pudo constatar que uno de ellos había salido de la cárcel hace 15 días. El día de ayer en horas de la mañana se presenta un hecho donde dos sujetos con arma blanca intimidan a dos menores de edad, les hurtan los celulares, estos sujetos son capturados por parte de la policía nacional en el sector de la 48, obras públicas, se les incautan las dos armas blancas que utilizaron para el hurto y se recuperan los elementos hurtados. Se conoce por parte de la policía nacional por las voces de auxilio de la comunidad y teniendo en cuenta que en el sector céntrico tenemos un gran dispositivo por parte de la policía nacional. Estas personas presentaban antecedentes, una de ellas reincidente, hace 15 días había salido de la cárcel y la otra también con antecedentes por hurto, las dos personas. En otro hecho delictivo los uniformados confirmaron que dos sujetos ingresaron a este establecimiento comercial y se llevaron en un abrir y cerrar de ojos el producido. El caso se nos presenta el día de ayer en horas de la tarde, conocido por la policía nacional, donde dos sujetos ingresan a este establecimiento comercial y se hurtan la suma de 370 mil pesos. Estos sujetos de esta actividad o de estos delitos ya se llevaron a una investigación por parte de Sijín del departamento de Magdalena Medio. Las dos personas ingresan dentro del establecimiento y no demoran más de un minuto dentro del mismo. Ustedes se hurtan los 370 mil pesos, no se hurtan ningún elemento. Después del hecho, la Policía Nacional, en el despliegue de las actividades y el personal que tenemos en la calle, realizamos las actividades de cierre para tratar de dar la captura de estos sujetos. Y como lo mencioné anteriormente, esto ya hace parte de la investigación que adelanta el personal de policía judicial. La policía hizo un llamado a la comunidad a fin de denunciar todo tipo de hechos sospechosos, a fin de prevenir cualquier actuación delincuencial.